Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, trabajo en el área del Departamento de Facilitación de Exportaciones. Estoy encargado en este momento de la parte de la que es logística de aduanas. Las actividades del Departamento de Logística, el Departamento de Facilitación de Exportaciones, en primer lugar son asesorías especializadas. ¿A qué le llamamos asesoría? Es brindar adecuadamente en forma contuina a una empresa realizando cómo realizar su primera exportación, que es la primera duda que tiene. Una empresa tiene a veces la necesidad, digamos, tiene un producto de buena calidad, tiene un aspecto, digamos, a cumplir con las normas sanitarias, pero cuando se le quiere exportar, se le presenta el inconveniente, digamos, ¿y ahora cómo envía el producto? Entonces ahí viene la parte logística, que es establecer un contacto desde un punto de origen hasta un punto de destino. Después viene la otra parte de aduanas. ¿Qué requisitos tengo que cumplir en la aduana de ingreso o en la aduana de salida? Entonces, ese tipo de información la brindamos en el área de, digamos, en el área de PROM Perú, en la parte de Facilitación de Exportaciones. Después ayudamos, en este caso, en la asesoría y el apoyo de las empresas durante el despacho. Dicíamos, esto le llamamos un servicio, digamos, personalizado, en cualquier consulta que tienen cuando están haciendo la exportación, los apoyamos, digamos, en poner contacto con la aduana o cualquier una entidad que esté inmersa en la operación. Y la otra función que hacemos en la parte de facilitación es la articulación con entidades públicas que vienen a ser SENASA, aduanas, DIGESA o SANIPES, o entidades privadas como, digamos, un operador logístico que puede ser una agencia de aduana, una agencia de carga, un transportista. En este caso, en todas las facilitaciones que existan en la parte de exportaciones. ¿Qué herramientas ha diseñado, en este caso, el departamento de facilitación? El departamento de facilitación de exportaciones ha creado dos herramientas. Uno es la simulación, simulador financiero, que en este caso, los exportadores dicen, yo quiero exportar, pero no sé cuánto es, cuánto cuesta una carta de crédito, o cómo se llama una letra, o cómo, digamos, un aspecto de cómo financiar mi operación de despacho. Entonces, en este simulador financiero, yo te brindo la información referente a cuánto es el costo exacto, o simular, digamos, una operación de, digamos, financiera al respecto. La otra herramienta, que en este caso es parte mía, es el, digamos, es una herramienta de rutas marítimas. La herramienta de rutas marítimas nació con la necesidad de dar información, digamos, sobre los puertos, digamos, cuánto es el costo, digamos, en fletes, tanto de un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, un contenedor refrigerado, o, en este caso, ya llegamos a la etapa de que el usuario quiere saber si no puedo embarcar en un contenedor, lo puedo hacer en un embarque, digamos, consolidado, sí, te brindo esa información de un embarque consolidado. También está el costo del flete, de flete, de un aspecto consolidado. Y después, ¿qué te brindo? Te brindo cuánto es el itinerario, en este caso, cuánto demora llegar hasta el destino. También te brindo la información, digamos, cuáles son los operadores logísticos, es decir, la línea de navidades que brindan ese servicio. Viendo también la necesidad de estar con esto del aspecto marítimo, se vio la necesidad de desarrollar otra herramienta que se llama las botas aéreas. en este caso, también está establecido en nuestro manual del CISET, en donde lo vamos renovando mensualmente, en este caso, de los costos que representa llegar a un destino como, digamos, si quiero mandarlo a Dubái, o quiero mandarlo a Inglaterra, o quiero mandarlo a Estados Unidos, ahí me da cómo es el itinerario de la nave, es decir, la conectividad más el precio, digamos, del flete internacional promedio que se está oscilando. Y además, el ajuste de los costos que puede ser por combustible, por el aspecto, digamos, el uso del aeropuerto, todo eso está inmerso en esta herramienta. Después, nació la necesidad de hacer perfiles logísticos, es decir, ¿qué es la necesidad de un perfil logístico? El perfil logístico es decir, el usuario decía, ya, quiero enviarme mercancía, pero no tengo información, digamos, de cómo llegar a tal destino. Entonces, en este caso, nosotros diseñamos estos perfiles logísticos para que encuentren con qué entidades pertinentes están involucrados, tanto en origen como en destino, el costo aproximante de un embarco con aspectos referenciales, cuáles son las rutas que utilizo, después, cuáles son los requisitos de ingreso, eso está en este documento. Que fue diseñado, empezó con vestimenta, después hemos puesto manufacturas, y después hemos puesto lo que es agro y la parte de pesca. Los perfiles que hemos tenido nacieron perfiles logísticos del Lensio Pacífico, de piña, de bucia, Alemania, Guatemala, Costa Rica y n países. Esto es lo más resaltante que he diseñado en este año, esto ha sido lo que, como decíamos, me puedo ir bien contento este año, porque, ¿se acuerdan de que había diseñado unas rutas marítimas, pero está en PC? Y este es un logro, digamos, para el departamento de facilitación, el app de rutas marítimas. Ustedes pueden ingresar con su, a un Android, es decir, para el próximo año ya estamos haciendo para los iPhone, en este caso, en el iDrome, ustedes pueden entrar al Google Play y van a encontrar el mismo ambiente que lo tengo en PC, lo pueden encontrar buscando, ponen el Google Play, rutas marítimas, y pueden encontrar este app. Digamos, ustedes interactúan directamente y cuando, por ejemplo, si están en una web de negocios, te puede dar exactamente cuánto es el flete referencial, digamos, de cuánto es, cuánto es el dinero que tienes y el usuario lo puede interactuar alegremente. Me puedo ir contento, ¿por qué? Porque en este año no solamente los peruanos usamos tablamiento, también lo están usando otros países, porque uno entra a internet, verifica con un Google Analytics y ver quién utiliza estos servicios. Entonces, he visto que de otros países también lo interactúan con esta herramienta. ¿Qué te permite esta herramienta? Es que por tu celular puedas tener información sobre los 82 puertos, 42 países registrados y 24 botas marítimas. ¿Ok? Este es mi proyecto que es para el próximo año, que viene a ser un directorio logístico de PROM Perú. ¿Qué te permite este directorio logístico? Es desarrollar una plataforma de información en donde puedas identificar a un agente de aduanas, un agente de carga, a un transportista, a un, ¿cómo se llama? Un empacador. Toda esa información va a estar acá. ¿Y por qué es tan importante? Porque el 60% de las consultas que yo realizo en PROM Perú son, digamos, ¿me puedes dar el nombre de un operador logístico confiable? Entonces, en este directorio logístico que está, ya lo estamos terminando este año, pero en enero deben estar ingresando todas las fichas de todos los operadores logísticos que existen en nuestro país. ¿Para qué? Para que el usuario interactúe directamente y vea la información sistematizada, digamos, de un operador logístico que pueda interactuar en él. Ahí va a estar la data de los teléfonos, digamos, la persona de contacto, el mail, y que trabajan acá en el Perú. Entonces, ahí ya sería otro aspecto de lograr de que el usuario directamente pueda interactuar y no que esté, digamos, un poco, digamos, con quién trabajo en este año. En capacitaciones, hemos tenido lo que es el exporta fácil, estuvo el señor de CERPOS, que es una, acompañamos directamente la parte de las pymes, también en este año, como verán, también he hecho un programa de asistencia de gestión portuaria, que es atraer a la gente de Cusco para que conozca el puerto. ¿Con qué finalidad? Para que tenga una interacción directamente con el operador logístico, de qué servicios brinda el puerto, tanto en esto fue, lo hicimos en Pisco y lo hemos hecho en Matarani. Para que ustedes ven que se traen empresarios, digamos, de Huancayo, de Cusco, de Puno, para que conozcan lo que realizamos. Esta es mi metodología de un programa que se llama PALPI, que es un programa especializado en la parte logística, y que tiene el aspecto de conocimiento de la ruta exportadora que trabajamos con la señora Fanny. En este caso, la señora Fanny me da las empresas y yo lo que hago es capacitarlas para que salgan al exterior. O me dice, señor Ganosa, necesito, digamos, que esta empresa salga de todas maneras con una exportación. Entonces, ¿qué hacemos? Interactamos los dos departamentos y esa empresa comienza a exportar al extranjero. Después, se le hace un curso de sistematización de compras y costos y distribución internacional y al final, esta empresa tiene que cumplir con el envío al exterior. Y esto ha sido un programa de licitaciones multilaterales que es conocer los servicios de licitaciones con empresas del Estado en otro país, doble imposición, es decir, si tengo que pagar tributos en el otro país, y el otro que viene a ser el programa Consolida Brasil. ¿Cuál es el programa de Consolida Brasil? es simplemente que se le incentive la exportación hacia el mercado brasileño, pero en la zona de frontera que tenemos en la zona de Puerto Maronado. En Puerto Maronado tenemos una de esa interactura Iñapari, que es en el lado peruano, que es Puerto Maronado, y en la zona del otro lado, que es Asís, que tenemos con las zonas de Abriobranco, Manaos, digamos, toda la zona de Acre, que brindamos este tipo de información logística, y hemos desarrollado cartillas en donde se brinda esta información sobre los potenciales exportadores peruanos. Y lo último que les tengo que informar cumpliendo con el plazo de los 10 minutos es las ruedas financieras, en cual, ¿qué viene a ser? Acercar a las empresas exportadoras a que conozcan el financiamiento que les pueden dar unos fondos concursables. Son fichas de entidades financieras que están reguladas por la SBS, se establecen fondos de inversión regulados, validación de entidades de fondos, una ficha de necesidad de financiamiento, y la validación de empresas empresarios que tienen una agenda de reuniones en donde pueden establecer una buena negociación en la parte de su crédito hacia el mercado internacional. Con este tipo de información cumplo con informar sobre todo lo que hace el Departamento de Facilitación para que ustedes conozcan las oportunidades de negocios en el mercado internacional. Muchas gracias. Dejo a la signita Caridad que es de la parte del comercio sostenible. Gracias.